hola amigos y amigas como estan bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy nos vamos de Enduro Enduro primo ayer fueron las elecciones el se voto segunda vuelta ahora se gane entonces nos vamos a endurear creo que es el primer o quizas segundo Enduro porque estoy viendo una onda XR del 96 que la podrán ver por aqui y eso es lo que voy a hacer vamos a ver que pasa a manejarme siempre se va a sentir todo el lugar llegue yo estaba coronando desde que era menor por foto se ve bien pero de frente es mejor ah ah Ah, ya, perdón Disculpa, hazme Dios mío, da en pasión Marga, ya tienes fotos, tienes videos Te está grabando, yo tu madre ¿Qué más quieres? Ay, papito, me lo decía En la cámara Está bien, más linda Si los retrovisores No, se ven más lindas Si los retrovisores ¿Estás nervioso? Se ven más lindas Si los retrovisores Vamos a ver Más que una relación de esa moto es que esa moto lo no es Una es más liviana Dos tienen más potencia Se han cogido de fuerza Y tres de onda Entonces son tres factores que hace que esa moto se da un chance bastante más rápida que la mía Uff Lo llevo un dinero Lo viejo Lo viejo Lo viejo Lo viejo Me hué Un saludo Lo viejo Lo viejo Lo viejo El hogar que me cae en la cara el duro brigo debería estar estudiando para las cámaras ahora estoy viendo lo chido ay a ver donde dejo, alejar de 25.1 5 metros, deja ponerme así cariño del gato si, unas serpientes ay, que miedo no aunque es una montaña se está relativamente cerca tan lejos lo mas importante es un buen control de gas y bueno, esta gasolina nunca la he probado hay que saber que somos conscientes de que esta gasolina puede ser muy buena o muy mala probablemente tiene mayor octanaje y eso hace que sea buena pero mi moto nunca ha probado esta gasolina así que no sé si le va a estar bien o le va a estar mal pero tiene mayor octanaje aquí hay 95 y 85 la copaica es la que yo uso para mi moto tiene 85 y la voy, no puedo ver ya tengo un ataque de un bicho es hijo de puta, no veo nada un ataque de un bicho y una serpiente moviéndose tengo una serpiente en mi bota ¿qué es esto? ¿animal feroz? no, un paro o sea, son sitios como turísticos no, estoy de mierda, hace como un campo como una tienda ya como por aquí me van a ir a ir a ir a mi descanso y todo lo más interesante es que viene de bajar la montaña y probablemente vamos por aquí o no, vamos por otro lado relativamente blub 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 ahora es una hora entera vamos a empezar un momento acercándote vamos a ver el tema Ok, el día compañero, que es lo más importante La próxima semana me voy a la pista que hay en Cruzita Estamos en nuestra primera subida Digo, ¿por qué me voy para atrás? Ya, le subo, a ver Yo te estoy grabando No le costó ni un peso de pendejo La pared Bueno, pero acá que es esa La pared Y aparentemente, supongo que la cámara no se ha de ver Qué tan larga es la pared Pero sí, sí es más o menos Es una cosita que La voy a meter primera Muy bien No me voy a meter Mejor No me voy a meter Tejo Ok, la voy a meter Creo La Gracias Bien Haciendo Círculo Sí César ¿A qué si salto? ¿A qué si salto? No va a saltar No va a saltar Es para bicicletas de canal Ay Dios Ay no te río 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 Mira como se ve Qué linda esta la montaña Como va la montaña No quiero comprar una XR 696 150 Me la voy a comprar Esa es el botín Qué miedo la serpiente No sé Tampoco protección Tengo botines que debería tener unas botas más grandes Y ya nadie me va a comprar Porque Comprarme el casco Y gafas Para poder ver mejor Porque me entra O sea aquí donde ver Me entra la tierra Y ya no me entra Ay Qué comodo Uy Me grie por estar viendo la paisaje Que si no te gusta la montaña No te gusta nada No sé que es eso Creo que es río Creo que es río y 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 bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós